hola la siguiente demostración es 1 más tangente de x todo elevado al cuadrado más 1 más cotangente de x todo elevado al cuadrado tiene que ser igual a secante de x más cosecante de x todo elevado al cuadrado la prueba va a ser la siguiente primero vamos a desarrollar los cuadrados de la siguiente forma me va a tocar bajarle el zoom para que me alcance voy a bajarle el zoom 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 200 para que me alcance espero que puedan ver si lo traen en un computador normal entonces desarrollar los cuadrados de manera individual entonces el primer cuadrado va a ser la primera elevada al cuadrado más dos veces la primera por la segunda que es 1 por tangente pues tangente de x más la siguiente al cuadrado que es tangente de x al cuadrado tangente cuadrado de x bien y voy a desarrollar el otro cuadrado que es de la siguiente manera más la primera elevada al cuadrado que es 1 más dos veces la primera por la segunda cotangente de x más la segunda elevada al cuadrado cotangente de x al tener ya eso así voy a reorganizar los términos los términos voy a colocar para poner a este de segundas y a este término de cuartas entonces cómo va a ser cómo va a ser entonces seleccionó control c control b sencillamente este que está aquí sumando simplemente lo acomodo aplico la propiedad conmutativa y este otro que está aquí también tan alejadito lo pongo acá debería poner este más bien al frente para que se mete la identidad como tal y este y este pongámoslo a trabajar aquí abajo esta tangente de x la ponemos a trabajar aquí abajo bien entonces aplicando una de las identidades pitagóricas que habíamos explicado de las tres uno más tangente de x a que es igual y uno más cotangente de x a que es igual entonces la respuesta obviamente es esta va a ser igual a secante cuadrado de x y esta otra y esta otra va a ser igual esto va a ser secante de x y esto entonces va a ser cosecante de x cosecante cosecante cuadrado de x esto de acuerdo a las propiedades más y ahora de aquí desde cuenta que en esta expresión el 2 y el 2 están trabajando juntos entonces sencillamente los voy a factorizar entonces los voy a factorizar dos veces factor de cotangente de x más tangente de x listo al tener eso ya factorizado paso a hacer otra identidad identidad pitagórica esto hasta aquí queda igual entonces pitagórica no sino la proporción es cotangente también es lo mismo que coseno de x sobre seno de x claro que se lo reconoce como seno de x y esta tangente la reconoce como seno de x sobre coseno de x entonces esas dos cosas se reconocen tal cual y luego entonces hago producto de lo sumo normal como si fuera una fracción lo sumo normal como si fuera una fracción entonces eso me da como consecuencia esta fracción coseno por coseno coseno cuadrado de x más seno por seno seno cuadrado de x y abajo seno por coseno pues sencillamente seno de x por coseno de x no no pasa a mayores sin embargo aquí pues hay otra cosita coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a cuánto es igual a cuánto a ver Tatiana Juliet si a uno correcto hago acto de fe de que lo entiende y si separo este uno con el seno y separo uno con el coseno sencillamente uno sobre seno es igual a cosecante y uno sobre el coseno es igual a cosecante y ya entonces puedo trabajar esto así me daría dos veces en secante de x por y uno dividido en coseno es cosecante de x entonces ya como por comodidad se hace lo siguiente esto al ver que la primera al cuadrado más dos veces la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado entonces es un caso de factorización llamado binomio cuadrado perfecto entonces eso nos da como resultado que esto es igual a secante de x más cosecante de x y todo eso elevado al cuadrado y la demostración queda terminada entonces entonces después cuanto tiempo llevamos 7 minutos para completar para que cada video quede 8 minutos entonces voy a completar esto rápido aquí entonces entonces control c bajo control v este pedacito que está aquí lo corto y lo pongo aquí dentro de este ya no es más buscáis es gart los 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 Gracias.